¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa, garrunos? Otro nuevo día. Comenzamos, garrunos. O terminamos. O comenzamos. O terminamos. O comenzamos. Hey, garrunos, ¿qué les cuento? He andado bien súper, súper ocupado todos estos días. No he podido hacer un episodio. Porque he andado bien ocupado. Pero, mira, Javi, ¿qué tienes que ver aquí? No estoy llanto ahí. He andado súper, súper bien ocupado, garrunos. Y no he podido hacer nada. He andado bien ocupado. No se imaginan cuánto. Y lo único que pude hacer ahora, pueden creer, hice una charging station. Para poner los celulares, para poder cargarlos. Charging station. Y aquí pueden... O sea, no la hice, porque ya está hecha. Pero chequense. Y aquí ya lo puedo, no pegar en la pared. Y... Puedes dejar tu celular ahí. Y se carga. ¿Estás suave? Chequense. Chau. 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 Es parecido garrunos Esa fue mi idea La de ponerle las letritas Ponerle el palito Ponerle las rejitas Todo eso Es my idea garrunos No crean que No crean que fue la idea de alemazo Es mi idea Es una charging station Si batallé para hacerla Porque es bien meticuloso Estarla haciendo Estar cortando Estar haciendo los hoyitos Y todo Pero queda bien Porque de esa manera Ya puedes cargar tus cosas Pueden cargar Chequen hasta cuantas cosas Hasta 10 cosas Puedes cargar Cada quien viene Y carga su celular Lo conecta Y luego lo deja aquí Y ahí se carga el celular Y viene alguien más Y pone otro celular Y otro celular Y otro celular Donde quiera Si Pero Y como ya tengo una De estas Pero no nos damos abasto Porque hay demasiados celulares Tuve que hacer otra Tuve que hacer otra Es que la otra Tiene estos cables Largos Estos tres cables Lo tiene con el Iphone Iphone Es para Iphone Los otros siete Son para Android ¿Como mío o no? Si Como el tuyo Y esta Charging station nueva Miren Si esa si queda Porque ahorita Le puse esos Pero le voy a poner Los adaptadores Para puro ¿Por qué? Todo esta ¿Por qué qué? Porque no sirve ¿Por qué no sirve? Se están oyendo todos ¿Qué no sirve? ¿Por qué no sirve? Pues ¿Por qué? ¿Tú la ves conectada A la luz esta? ¿Eh? ¿La ves que está conectada A la luz? ¿Eh? O este celulito Para conectarla A la luz ¿Qué? Esa Es que no está conectada A la luz ¿No ves? Uy Uy esta niña ¿Dónde? Aquí atrás Mira se conecta Se conecta aquí Y esta ya pasa la luz Para todas esas Para conectar todos los celulares Pero ahorita no está conectada ¿Ok? Y Ya conectaste ese celular Desconéctalo Y todas esas Charging station Va a ser para puro Tipo C O sea Lo nuevo de los celulares Los nuevos celulares Va a ser tipo C Los celulares Como los S S S S8 Y S8 Y S8 Y S8 El Note Y Varios LG HTC Y otros celulares Así que usan la Tipo C Que viene siendo Este Tócale ahí No Allá en la pantalla Ahí mismo donde lo tocaste Pero en la pantalla Sí Tócale Tócale Otra vez S Otra vez S Ese es el tipo de cargador Que van a hacer este Charging station Toda va a ser tipo C Para que puedan cargar Todos los celulares Porque no los damos abasto No sé por qué No los damos abasto Y agarronos Pero mañana Están en un video Se necesitan Comprar un Porrito Están muy buenos Y agarronos No sé No les digo No Tenía Sí Le estoy informando Le estoy informando Que no he tenido chance De hacer nada Agarronos Están súper ocupados Todo el día Todo el día Haciendo una cosa Haciendo otra Pero Preparense porque Hay otros videos Que les va a gustar ¡Hombre! Y tú es el antoño El de mañana Diles ¿Va a estar suave el de mañana? Sí Va a ser de Ay, ojo ni uno No, no puede decir nada Va a ser una sorpresa Pero va a estar muy suavecísima Pero hay un animal Peligroso Muy gigante Sí Bueno, no gigante Pero large Extra large Que yo nunca en mi vida He agarrado uno Con estas manos ¿Sí? Oh Y lo voy a tener que agarrar Por ustedes Agarrarnos Oh my God Yo no sé Qué va a pasar Qué miedo Pero no sé Va a estar muy bueno El episodio de mañana Así que prepárense Oh my God No tenemos una droga Ya no tiene gas No hay nada Así que no se pierdan El episodio de mañana Agarrarnos Mañana nos vemos En el próximo episodio Dios les bendiga Agarrarnos Gracias por vernos Gracias por esperar Para que salga Un episodio nuevo Acuérdense Si no se han suscrito Aquí se pueden suscribir Y pónganle Like En la campanita Para que que hay que subamos Un video Les llegue Garramundo subió un video Garramundo subió otro video Garramundo no ha subido nada No, no se creen Pero para que estén saliendo Cuando suban videos Así que Mañana nos vemos En el próximo episodio Agarrarnos Suscríbanse Suscríbanse aquí Donde tienen la manota A video Suscríbanse Y nos vemos mañana En el próximo episodio Agarrarnos Adiós Bye bye Chau 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 Chau